Destacando en primer lugar el logro que tiene esta institución en sus cinco años con una visión de proyección y de crecimiento, marcado en una gestión del director, de su equipo docente, rescatando también el valor que tiene este pueblo, esta localidad casira. Esta escuela hoy de arte viene justamente a dar respuesta a una demanda y una necesidad que desde el 2012 venimos acompañando y venimos trabajando arduamente con la decisión de nuestro gobernador de generar esta posibilidad de que toda la comunidad y la localidad de Casira pueda tener no solo la posibilidad de una escuela primaria sino una escuela secundaria de arte hoy con una especialidad que es única en el país y es única hasta en el mundo. Rescatando no solo valores ancestrales desde lo que es conocimiento y el valor que se le da al trabajo sino también rescatando todo lo que tiene que ver con la producción de esta alfarería que seguramente a partir de ahora va a cobrar mayor valor los hijos enseñando a los padres, los padres enseñando a los hijos, incorporando idóneos hoy para recuperar también el valor de la cultura, del lenguaje. La verdad que Casira hoy es un ejemplo para la Argentina y para el mundo, un ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de acompañamiento a políticas de Estado y obviamente lo que más rescatamos de esto es el trabajo que hace Mancomunado entre todos el comisionado municipal, las autoridades de la comisión municipal, el comunero, las comunidades también que forman parte de esta localidad, los directivos de cada una de las instituciones, los docentes, el personal de servicio, los padres que son los que realmente sostienen y acompañan y obviamente el objetivo más importante que son nuestros estudiantes. Así que hoy un logro más que se alcanza entre todos, donde entendemos que el valor de la educación, como lo dice nuestro gobernador, es fundamental y hoy está puesto de manifiesto en esta experiencia que estamos viviendo que realmente es única y altamente valorable. Hoy hemos traído tecnología de primera, que es un orgullo para Casira porque solamente, por ejemplo, los tornos eléctricos que tienen y los hornos son muy pocos en el país y como lo decía el director de la escuela, esta escuela hoy tiene que ponerse de pie más aún, tenemos que poder acompañarlos todos porque, vuelvo a destacar, es única en la Argentina y también es muy probable, lo decía el director, lo están investigando, que sea única esta producción de alfarería en el mundo.